Buen día para todos, lección sesenta y nueve. Buongiorno. No te voy a preguntar qué es lo que más te recuerda el sesenta y nueve porque no hay un bonde así. Sí, en colectivo el sesenta y nueve, pero pobre sesenta y nueve, ¿no? Siempre quedó conectado con una sola cosa. Vamos a tratar de desmitificar. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños a la señora Vanessa Espada que está por ahí viéndolo. Ahí está moviendo las manos saludas del fondo, la veo. Feliz cumpleaños, Vané. Feliz cumpleaños, Vané. Que tengas un bendecido día y que tus manos hoy traten bien a todos los pacientes. Bien. Dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Hace unos días decíamos, yo soy la luz del mundo. Ahora dice, mi resentimiento oculta la luz del mundo en mí. Henry, ponete de acuerdo. O soy la luz del mundo o qué. Entiendo. Y mira la primera frase que dice, nadie, nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. ¿Y a qué se refiere eso? A que en la oscuridad de mi mente, de la mente de la cual yo formo parte, están ocultos esos resentimientos y yo no estoy consciente de eso. Entonces tú dices, no sé cómo me atraje esta situación aquí a mi vida. Sí. Precisamente porque hay un resentimiento que está oculto, pero que el ego lo tiene presente y te lo muestra en situaciones que se te presentan al frente. Vamos a ver qué dice. Leamos los. Dice, nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti, todo el mundo se haya inmerso en la oscuridad y junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, se liberan juntos. Comparte tu salvación con aquel que estuvo a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo, que lo salva a los dos. Intentemos hoy nuevamente llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto, date cuenta que hay que tener claro que aquí nuevamente nos dice, en estas lecciones vamos a tratar de llegar a la luz en mí. Y por qué lo repito ahorita. Porque antes de llegar a esa luz, hay que atravesar la oscuridad. Hay que atravesar las nubes de la culpabilidad. Hay que atravesar el círculo de temor. Y les recomiendo que vean la entrevista que nosotros hicimos con Robert Perry, porque ahí se lo preguntábamos muy directamente. ¿Cómo hacemos para atravesar ese círculo de temor, ese círculo de culpa, esa culpabilidad, esa nube de culpabilidad? Le digo una vez que si te metes solo allá adentro, el ego va a hacer fiesta contigo. Nos destroza. Entonces, tenemos que entrar protegidos. Y eso lo vamos a ver en la lección de mañana. Tenemos que entrar rodeados por la burbuja del círculo de la expiación. Hermanos. Antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, dediquemos varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando literalmente ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá de el velo de las tinieblas que la mantiene oculta. Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del santo Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy daremos comienzo a nuestra sesión de práctica más larga, plenamente conscientes de que esto es así, y armados de una firme determinación por llegar hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. Y aquí, date cuenta que nos lo dice Maestro Jesús, que voy a hacer énfasis en esto. Antes de emprender este viaje, de adentrarnos allá adentro, estamos intentando literalmente poner en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de las tinieblas. Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer. O sea, es aviso. ¿Cómo es que dicen en Argentina? En avisa. No traiciona. No traiciona. ¿Gabo? La salvación. Sí, la salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí, ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral búsqueda, descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros, la vean y se regocijen. Y ahora, muy serenamente, y con los ojos cerrados, trata de deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia. Piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran distancia de él. Ahí nos está explicando el maestro de su, a donde nos estamos metiendo. Desde donde te encuentras no tienes ninguna razón para creer que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellos, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insustanciabilidad. Esto es lo que vamos a intentar de ellos. Después de que hayas pensado en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás intentando hacer, trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, recordando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo instante, la luz que resplandece en ti. Resuélvete, decidete a atravesar las nubes. Estén las nubes, extiende tu mano y en tu mente tócalas, apártalas con la mano y siente como rozan tus mejillas, tu frente y tus ojos según las atraviesas. Sigue adelante, las nubes no te pueden detener. ¿Tú te has metido alguna vez en un lugar que está la neblina tan espesa que casi que sientes que la toca? Te toca la neblina. A mí se me metió dentro del auto la neblina. En la autopista de La Plata, para que estés notando acá, yo te cuento esa historia. Cuando vos llegaste a La Plata, la autopista de La Plata está hecha más arriba, pero está abajo del río en realidad. El río está a unos mil metros, pero está abajo del nivel del río. La bruma del río de La Plata, para los que no conocen ese río más ancho del mundo, tiene una espesura en el invierno, esa niebla, que a tal punto que se cierra la autopista mucho tiempo, muchas veces, pasada a las 12, 11 de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, porque verdaderamente, si vos llegases a bajar los vidrios, o pasa, se te mete la niebla de tal modo adentro, que te baña, Henry, que es una nube literal de agua sin lluvia. No llueve, solo niebla. Eso me pasó en pleno día, en invierno, estábamos, bajamos los vidrios, ¡ay, niebla, bajaron los vidrios! Yo, yo lo hacía todos los días, iba con cinco alumnos, fue un desastre porque tuve que parar el auto, no teníamos con qué secar los vidrios adentro, no podíamos sacar la niebla, estábamos en el medio de la niebla, no habían cerrado la autopista, el auto se mojaba todo adentro, bueno, ahora ya las gotas se empiezan a pegar en el vidrio. Mirá, me hiciste acordar ese día, así, sí, estuve ahí en ese río que estás diciendo. Y, por decirlo así, que verdaderamente sentí que te toca la niebla, porque es así, un spray que te va tocando. Ahora, vamos a agregar, poner la cosa sabrosa. Los que han visto en esas películas de terror tipo la niebla y demás, entonces imagínate tú que la, que esa niebla, entonces de repente viene una imagen oscura y te hace, porque, porque así tal cual es meternos en ese, en ese espacio de la nube de culpabilidad. Por eso hago la aclaratoria ahorita y la advertencia de que no te metas allá adentro solito. Párale, bola lo que va a decir la lección de mañana, la lección setenta. Dice, si estás haciendo los ejercicios correctamente, primera condición, empezarás a sentir como si estuvieras siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada determinación invocan el poder del universo para que venga en tu ayuda y el propio Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás actuando de acuerdo con su voluntad, no puedes fracasar porque tu voluntad es la suya. Ten confianza en tu padre hoy y la certeza de que él te ha oído y contestado. Es posible que aún no reconozcas su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza según intentas atravesar las nubes de culpabilidad en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti para que se haga su voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica. Trata, trata, trata. ¿Cómo que dice la canción? La de la de Diego Torres. La de tratar de intentar. A querer que se pueda. Color Esperanza. Color Esperanza. Yo hice esa lección con esa canción de fondo. Mira. Bueno. Se que han en tus ojos con solo mirar. Y digo eso porque esa canción habla de tratar de intentar y la relaciono con esta lección por eso de trata, trata, trata. Vamos. Imagina tú que tú estás haciendo una prueba. ¿Te acuerdas cuando tú eras instructor de taekwondo? Maestro Taekwondo. Que tú le dices a alguien trata. Vamos. Dale, dale. Dale que sí puede. Dale que sí llega. Así tal cual. Manu. En las sesiones de práctica más cortas que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible en vista de la importancia que la idea de hoy tiene para ti y tu felicidad. Recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Recuerda también de que no la estás buscando solo. Y que sabes dónde encontrarla. Dí entonces mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. No puedo ver lo que he ocultado. Más por mi salvación y por la salvación del mundo deseo que me sea revelado. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, asegúrate a sí mismo de decir para tus adentros. Si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Buongiorno a tutti. Amén. Que tengan un mes deseo de ir. Sí. Gracias. 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 Gracias.